En la presentación del equipo colombiano de Copa Davis que enfrentará a Argentina, Alejandro Falla no ocultó su emoción por asumir el rol de capitán del seleccionado nacional. Muy contento por estar en este cargo, digamoslo así, la confianza que me ha dado la federación y los jugadores ha sido muy importante y bueno, creo que se lleva mucho más fácil por el hecho de conocernos tan bien, me conocen muy bien, los conocen, compartimos mucho con los muchachos y eso hace que todo se lleve más fácil. Falla sabe bien que los 2.600 metros de altitud de Bogotá son un aliado para Colombia en la serie que comienza este viernes. En buena altura siempre es difícil, hay que adaptarse muy bien, por suerte los chicos se adaptan bien, la bola la han sentido bastante bien, la cancha está en óptimas condiciones, hay que ver a Argentina cómo se adapta, pero estamos más que preparados para afrontar la serie. Además, el seleccionador colombiano apuesta a Daniel Galán y a la dupla de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah como sus fichas para ganar. Son muy fuertes, favoritos en el papel, a pesar de las bajas de Schwarzman y Pela que son bien importantes para ellos, siguen teniendo jugadores dentro del top 100, Ceballos top 10 en dobles, así que son jugadores experimentados, muchos de ellos han venido mucho a la altura a Bogotá, conocen lo que es jugar acá, así que va a ser una serie complicada, pero confiamos en que podemos sacarla adelante con la experiencia de los jugadores que tenemos, Daniel Galán vive en Bogotá, creo que es el jugador que más se puede adaptar a esas condiciones, así que tiraremos de eso. Al igual que Falla, que pasó de jugador a capitán de Colombia en Copa Davis, en Argentina el histórico Gastón Gaudio comandará al seleccionado albiceleste en la serie que se jugará en Bogotá.